Hola, soy tu entrenadora en liderazgo. Te doy la bienvenida al módulo de autoliderazgo, autodominio personal y apertura al cambio. Una vez descubierto el nuevo paradigma por el que se mueve el mundo y las posibilidades que con este panorama se abren para tu desarrollo personal, habrás comprobado que hay un cambio sustancial en las reglas que mueven a las personas y las organizaciones, que constituyen el ecosistema donde te desarrollarás como líder. La primera etapa de tu aprendizaje no consistirá en que lideres a un grupo de personas, sino que desarrolles las capacidades para liderarte a ti mismo. Recuerda esto, nunca podrás liderar a otras personas si no sabes liderarte y conducirte a ti mismo. Puede que en este momento te estés planteando que esto no corresponde con el desarrollo de destrezas para el liderazgo, que quieres ir al grano y empezar a liderar personas y organizaciones y hacerlo ya. Eso está bien, pero primero tienes que poner unos sólidos cimientos contigo mismo. Te pongo un ejemplo. Si hoy decides ser un atleta de élite, mañana no puedes competir en un campeonato nacional. Necesitarás un trabajo previo e intenso de musculación, resistencia, preparación psicológica. Por tanto, en los próximos módulos voy a trabajar contigo los auténticos fundamentos de una persona líder. Cambio de hábitos y actitud personal, apertura a la innovación, desarrollo de una visión, dominio emocional, etc. Desarrollar e interiorizar todas estas destrezas son la base esencial para forjar tu liderazgo. Piensa que el liderazgo no es algo que se sustenta en el discurso, sino en la acción y el trabajo diario. Recuerda que tu decisión de convertirte en líder es una tarea de crecimiento que te ocupará toda la vida. Un proceso de mejora y desarrollo personal continuo. Vamos a trabajar los siguientes aspectos. La decisión de cambiar, hacer lo que te gusta y perseguir tu sueño, producir un cambio en tu carácter, abandonar la zona de confort, trabajar para construir el futuro y trabajar la resistencia al cambio. Si tienes decisión y voluntad, lo conseguirás. Vamos a por ello.